qué tal de nuevo edu jiménez con un breve vídeo de información para los interesados señores yo no estoy ya haciendo mucha promoción de esto pero a veces veo la necesidad de hacerlo por varias razones y lo voy a hacer en esta ocasión pensando en algunos de ustedes este terreno me lo me lo ofrecieron hace unos días y quise venir a verlo y voy a grabar este vídeo para ustedes este terreno aquí tiene 70 tareas 73 pero como antes se caminaba en caminos estrechos entonces la gente entraba y salía el terreno para entrar allá a una casa tuvieron que dividirlo hacer ese camino para poder caminar y entrar en su vehículo en sus motores y eso su motocicleta entonces el terreno tuvo que quedar dividido la mitad entonces aquí hay 70 tareas y aquel lado hay 40 son 120 en total entonces voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes tengan una idea del lugar no es llano completo tiene sus lomas y alturas y cañadas tiene esas palmeras que se ven mata de naranja agrias pinos cuantos pinos se ve bonito y entonces voy a mostrarle dónde es que se puede edificar una casa el precio ya lo se lo diría personalmente pero no es barato no es barato para el que no tiene muchos recursos no no se moleste porque así no tiene que perder el tiempo para solamente escuchar la respuesta de que quizá no lo pueda comprar entonces ese es el terreno de 40 tareas aquí entonces llega hasta allá abajo entonces sabe que va a tener que hacer una puerta de lado y lado para entrar y salir de ese terreno tiene mata de mangos unas pequeñas y otras grandotas se ven bien yo lo veo bien pero este es un terreno yo creo que una persona que no tenga muchos recursos tendría que comprarlo entre varios de varias personas porque tiene bastante espacio y también el precio no es muy bueno no es barato porque es mucha tierra si hubiese sido poca tierra me lo encuentro barato entonces aquí es en esa parte alta que se ve bonita y ahí es que se puede edificar una casa el camino se ve muy bien no es un camino difícil de llegar no tiene problemas se mantiene a pesar de las lluvias el camino se mantiene como ustedes pueden ver tiene esa hermosa vista para allá de las lomas me agrada me agrada todo no tiene realmente vecinos al frente la señora que está allá abajo sería la vecina más cercana de este lugar son personas tranquilas hasta ahora no lo conozco como ruidosos son personas muy amables yo los conozco y me parecen personas se pueden tener como vecinos hasta donde he tratado con ellos y puede entrar aquí para ver si puedo mostrar un poco más este es el lugar donde yo entiendo que se puede hacer una casa que tiene altura y tiene una una vista agradable esa mata se puso fea de vieja será de mango tiene esas palmeras tiene una mata de coco mango 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 esta se secó de vieja también toda esta mata se ve que son centenarias por la forma que tienen ya muchos años pero ustedes ven como se ven esas lomas allá pero ustedes ven como se ven esas lomas allá y tienen estos vecinos que son personas también de bien trabajadores los únicos vecinos que hay es ellos que están ahí que son dos familias el papá y el hijo y esa señora ahí abajo lo demás no hay más no hay más por aquí alrededor ahí tienen esa vista de esa hermosa lomas que están ahí pero esta es la parte que se puede hacer una casa aquí se hace una casa en el medio se hace otra casa allá se hace otra aquí se pueden hacer tres casas entonces creo que tres familias pueden entrar aquí en este terreno lo más bien para cultivar la tierra lo veo excelente este terreno hace como dos semanas un señor me habló de él que es un señor que está en la ciudad que él tenía este terreno hace tiempo él no vive aquí lo quiere vender porque no está haciendo nada con él así que son oportunidades que la estoy publicando para el que tenga el dinero y sienta necesidad de comprar un terreno este es un terreno que se puede trabajar la tierra bien limpiándolo y ahí están los vecinos ahí abajo con gente humilde esos son los vecinos de aquí pero se ve que se puede sembrar muchas cosas está limpio realmente a nivel de árboles pero están estas malezas que hay que limpiarla tiene hierba para los animales pero no le veo otras cosas así de gran importancia algunos árboles de pino como dije que se ven bonitos pero si se puede se puede limpiar hay que arar la tierra para sembrarlo pero tiene tiene buena vista buen espacio miren esa vista para allá una casa ahí con esa vista para allá eliminando esa mata de mango tendría esa hermosa vista de las montañas igualmente esa ahí se puede quitar para allá tener la vista de las montañas también o sea aquí caben varias casas no solamente tres todo depende ejemplo aquí uno agarra un bulldoze y aplana todo este terreno y entran varias casas varias casas pueden entrar aquí sin ningún problema este es un terreno para la persona que no tiene recursos suficientes para varias familias pueden estar aquí así que cualquier interés voy siempre como siempre a decir que me escriban a mi correo ahí le digo le doy la respuesta del valor según lo que me dijeron a mí para el que esté interesado esto no es un negocio yo no estoy ganando un centavo de esto simplemente sirviendo de de ayuda y de puente para el que lo necesite no voy siempre a estar promoviendo esto mucho por algunas razones también que no me conviene pero siento como que es mi deber hacerlo porque Dios tiene sus fieles seguidores en algún lugar del mundo que lo quiere llevar al campo entonces yo a veces pienso que quizás Él me puede usar a mí para eso entonces por eso trato de de ayudar en lo que yo puedo así que eso es lo que tenemos por hoy hay aquí hicieron este portillo para entrar de este terreno que es de las 40 tareas que están de ese lado y al frente tienen esa hermosa propiedad que se ve allá se ve muy bonito tiene una mata de mango grande eso que se escucha el vecino que tiene una máquina de cortar la hierba para los animales así que ahí les dejo a su consideración nos vemos bye bye no 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 no